¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en esta casa en Keydrop y su nuevo evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hace un par de semanas que los traigo Keydrop, así que vamos a darle caña. Ahora vuelve la serie de regalando los cuchillos que me toquen. A ver si tenemos suerte y nos tocan unos cuantos. Y lo primero, chicos y chicas, os voy a enseñar cómo depositar en Keydrop. Tenéis un enlace que os lleva a la página en la descripción. Y a la hora de añadir balances y además ponéis el código promocional Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Así que no os olvidéis de ponerlo. Vamos a ver ahora las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos G2 a Pay, más de 200 metros de pago. Tenemos skins, por supuesto, Payment Wall, tarjetas de dinero que podemos añadir con Paypal, PaySafeCard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, nuevo evento, nuevo mes. En este caso estamos ya en abril. Y como veis hay dos cajitas que nos pueden llegar a interesar por el precio. Vamos a probar. También hay un montonazo de batalla de cajas. Luego, bueno, vamos a meternos a ver si hay alguna que nos interese. Vamos a quitar este mensajito aquí. Hay alguna de... ¡Uuuu! Esta me interesa. No, 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 no. No, no, no. Que me he equivocado. 227 dólares. ¡Solo una caja! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eh! ¡Por favor, eh! ¡Les! ¡Sí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Conseguimos, chicos y chicas, ganar la batalla! Este cuchillo va a ir para vosotros, eh. Lo voy a sortear. ¿Por qué no, chicos y chicas? Tenéis por supuesto... Bueno, ¿cómo participar? Comentar en cada uno de los vídeos, reventar el botón de like, suscribiros y activar la campanita. Básicamente, suscribiros, activar la campanita y comentario. Es lo que siempre pido, ¿vale? Vale, vamos a probar las nuevas cajas. En este caso son 15 dólares. Vemos que pueden tocar cuchillitos. Estaría increíble. Veo que la VP esta también está a la orden del día. Creía que me iba a tocar el Fade. Creía que me iba a tocar el Fade, tío. ¡Uf! Me he puesto nervoso, eh. Vale, 54 pavos. Hemos perdido 25, si no recuerdo mal. Vamos a darle otro try. Creo que... Bueno, ponerme 4... No, 56. Pues no parece que vaya muy bien, ¿no? De momento la Samurai esta nos está pegando la estampada en nuestra vida. Ojo a la Cacuamarina. A lo mejor lo salgo un poquito. Pues personalmente la caja de 15 dólares de momento no la recomiendo para nada. Vamos a probar ahora la Goblin. Donde vemos que hay Good Knives, por lo que parece. Ok. Son 240 dólares. Cada una son 48. Una auténtica barbaridad. Algo los tiene que tocar, ¿no? Vale. Yo creo que no está mal. 251. Perfecto. Vamos a conservar esto. Esto lo vendo. Y el resto tengo las de mejor nivel. Perfecto. Bueno, estado. Perdonad. Venga, va, 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 va. Ay, creo que guay. Una mierda guay. Qué estampada, tú. Venga, va. Venga, 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 venga. Las nuevas cajas de alguna tiene que funcionar, ¿no? Acá Vulcan. Acá Vulcan, ¿eh? Vale, 73 pavos. Esta de aquí. El problemón son estas, tío. Las Asimov nos están un poco lastrando, ¿no? Vamos a ver si tenemos más suerte en la siguiente tirada. Una más y ya está, ¿eh? Vemos que... A ver, mejor que la otra hay que decirlo, pero tampoco es que haya sido la gloria estas cajas. Eh... No sé si hay... Uy, hay una batalla de cajas de 95 dólares. Vamos a meternos a esta batalla, que siempre es interesante. Perfecto. Solo es una caja de cuchillos. Vamos a ver, chicos y chicas. ¡Sí, conseguimos la victoria! Venga, va, dame algo bonito. Me ha ganado por 19 céntimos. ¡Me acaban de ganar por 19 céntimos, chicos y chicas! ¡Qué desastre! En fin, eh... Vamos a seguir. Vamos a... Bueno, esta es nueva. 15 dólares pone que cuesta, ¿vale? Vamos a darle un try. Hoy nos estamos pegando la estampada de nuestra vida. Ayer en SkinClan nos salió bien. O sea, supongo que este día... No está nada mal, ¿no? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Esta es la caja! ¡Esta es la caja! Vamos a ver. Yo creo que guay, ¿no? ¡Hostia puta! Esta caja está rota. Esta es la caja, chicos y chicas. La hemos encontrado. Vamos a ver. Aquí hemos palmado. No, no... Siempre nos van a dar dinero. Ojalá. Ojalá las cosas funcionaran así. ¡Eh! Ya está empezando a flojear, eh. Ya está empezando a flojear. Pero de momento la asada, chicos y chicas. Probadla. Os puede ir muy, muy bien. Y ya, bueno. Esta es la estampada más monumental que he visto en mi vida. Bueno, no. No era tanta. Vale. Tenemos 10.000 monsters. Y ven que os recuerdo que podéis abrir cajas. Podéis canjear un montonazo de cosas con los puntos. Y yo creo que ya es el turno de ir al fango, ¿no? A abrir estas cajas tan, tan caras. Hay una de 500 pavos. Pero no tengo dinero, tío. No tengo dinero. Voy a abrir esta por último, ¿vale? Si os parece bien. Voy a vender algo. Son 500 pavos. A ver, puedo vender esto, vender esto, esto, esto. Y por ahí debería estar, ¿no? 512. Perfecto. ¡Uf! Aquí si toca cuchillo muy, muy, muy caro, nos reservamos, ¿eh? Aquí ya nos reservamos. ¿What? ¡Uy! También, ¿no? 503. Pues nos hemos quedado igual. Nos hemos quedado igual. Pues perfecto, chicos y chicas. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es lo que os tengo. Que es este pedazo de cuchillo. Lo vamos a sacar ahora mismo. Vais a ver cómo lo recibimos. Porque, como siempre digo, lo que pasa en los vídeos es una realidad. Y el sorteo, como sabéis, lo varé la semana que viene en el próximo vídeo de apertura de cajas. Y yo creo que hemos sacado beneficios, ¿no? Tenemos 1.300. Vamos a probar algún upgrade. Aunque, como sabéis, los upgrades de esta página me dan tembleque. Me dan muchísimo respeto. No sé por qué se me dan tan mal. Este arma para hacer... Bueno, voy a poner una VP Asimov. Este arma para hacer contratos vendría increíble, chicos. Párate por tu madre. ¡Párate! Vale, bien. Conseguimos, chicos y chicas. 100 dólares más. Perfecto. Muchas sacas, ¿no? ¿Puedo poner todas las sacas y que me den un AK de locos? Vamos a ver la próxima AK cuál sería. Sería la Fire Serpent. Pero claro. Bueno. Hay que jugársela. ¡A la derecha! ¡Última upgrade del día de hoy! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! Que haréis vosotros un cuchillo y yo encima me hincho. Así molan las aperturas, coño. Esto es una auténtica pasada. ¡Uf! Hemos ganado bastante, ¿eh? Que yo sepa hemos ganado bastante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora inmediatamente, chicos y chicas? Es ir a nuestra cuenta. Y como veis, tarda nada en recibir los objetos. Así que ya sabéis, chicos y chicas, los conseguiréis muy, muy pronto. Por cierto, los cuchillos es lo que son de sorteo. ¡Responded, chicos y chicas! ¡Responded a vuestro perfil porque estoy intentando contactar con alguno y no hacéis ni caso! Pero bueno, hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!